Hola, soy Chicho Cuento, hago monógolo, chiste y estando cómico. ¡Oyete, oyete, oyete! Va un avión lleno de locos, los trasladan de un sitio para otro. Y en un piloto empezó a fallar el avión. Y el piloto dice, atención por favor a todos los pasajeros de este avión manicomio. Tengo para informarle que el avión se quedó sin gasolina. Dice uno del loco, ahora sí es verdad, ya sí nos jodimos. Vamos a tener que apriarnos todo a empujar esta vaina. ¡Qué bueno!